todo anotadito bien este y bueno y si antes también compraba un cuero por 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 este por vagones cosas locos este bueno pero siempre se trabajó con los cueros de la zona hoy lo sigo haciendo por amor al arte no hago las cantidades que hacían antiguamente hago 50 hojas por 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 mes claro y con eso tengo una parte de un grupo de personas que son emprendedores acá en la zona federal y después venía todo el funcionamiento estuvimos mirando las piletas los fulones porque este viste de todo lo que el piquelado el curtido uno que ha trabajado en eso es un trabajo muy sacrificado lleva todo un proceso y hay que hacerlo bien si tenés que hacer cada paso como va y el día que es que llueva que si es domingo feriado vos tenés que venir sacarlo y ponerlo y colgarlo ilustrarlo y y no 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 esto es como una comida viste y si es feriado y dejala nomás así no tenés que terminarlo generalmente tratar de organizarte para llegar fin de semana de este no tiene problema pero llega porque está apurado que te apura el que el curtido en la forma de tener que venir un domingo sábado tiene que venir igual no porque está el piquelado después viene el descarne después viene el curtido este curtido en la zaranda este es un proceso largo no es que se hace un día para el otro no si el pelambre lleva mucho tiempo porque la cal viste que el cuero tiene que estar bien lavado entra la cal tiene que moverlo se tiene que hinchar tiene que reventar la flor salir el pelo de adentro este lleva su tiempo viste o siete días ocho días defiende el estado de medio que se trabaja el límite siempre de que se pudre y no se pudra claro viste siempre va ahí ahí en el promedio de cuatro y medio cinco o seis bueno después tiene que bajarlo a dos con la sal para que acondicionar y hacer los rebajes este y bueno también viste el tema de que te usa mucho el semitín para la flecha de maíz los ingredientes este y bueno y el estrato de quebracho que es el el jugo del quebracho claro este yo hago únicamente curtidos naturales está curtido natural y el curtido este vegetal yo el vegetal no no lo hago porque está prohibido está prohibido sí y viene todo que increíble porque en aquel bien dijiste bueno había celulares todo era por carta este había poca gente que tenía teléfono fijo porque también pasaba eso este podían vender toda la producción este y el trabajo de otros lugares y también los feras esa gente del carnaval todo eso venían acá que le venían de las comparsas a que le hagan los cueros este para los redoblantes los águilas negras y lo y para los bombos no es cierto siempre el cuero este tipo crudo no es cierto para los redoblantes los tambores macuel 30 40 cuerpos y los bisabuelos los abuelos este seguramente añoraban o pensaban que la curtiembre iba a durar 115 años que hoy va a estar ahora ni se imaginaban ni se hablaba porque viste si siempre dijeron mente que que va a ser boca que te va a dedicar que va a ser va a estudiar no va a estudiar ya la veía venir también emite pero no siempre dije me gustaba me gustaba no sé por qué porque por la familia familiaridad de la gente no es cierto que está todo junto viste que parece una familia es una familia y también el matadero tenía veterinario también se iba a controlar era de municipal no el primero que dirigía el matadero era el que fue que revisaba los animales era el doctor mollajoli que fue que él descubrió la enfermedad de los animales que tenían en los hígados el animal que estaba enfermo del hígado no dejaban caminar lo llevaban al quemadero el campo lavasta lo quemaban las redes las redes enteras con todo el hachuraje todo así era y después entró el veterinario este muchacho como el pesolani pesolani pero el primero fue el doctor mollajoli y mi papá que sabía de animales viste sabía un montón de cosas de animales bueno y él sabía todo claro y antiguamente si en todo el lado pasaba en todos los mataderos de la región la gente más humilde iba a comprar las cabezas y todo lo que no le daban todo a le regalado no lo que le regalaban nada así le daban todo llevaban pata cabeza este la hachura todo lo que hervían la hachura o la cabeza y después papá hacia la olla popular así hacia la olla popular y se desfilaban como van a hacer fila para vacunarse así hacían fila allá y para llevar una ollita comida así sí y todo como hasta carne sobraba pero había para tirar para arriba no había problema gracias a dios y eso ese gesto tuvo mi querido padre y nosotros también sí es lindo recordar al padre el otro día encontré un muchacho que yo no sé quién era me dice nunca me voy a olvidar dice que la veía usted dice picando la papa la cebolla todo haciendo la olla de comida que nos daba de comer don santo silva nos crió don santo silva con la olla popular que hacía qué lindo pero qué hermoso recuerdo que me hizo de mi padre a mí me orgullese eso de y así nos enseñó él a ser solidario decía mi hija ustedes si tienen un plato comida delen al otro también así nos enseñaba a lavarnos las manos peinarnos y hasta que él no se sentaba en la punta de la mesa nosotros tampoco claro era tradicional sentarse el jefe de casa estaba en la punta de la mesa y hasta que arrancaba siempre el dueño de casa a comer así arrancaban todo y su mamá y mamá mamá era la dama de casa mamá era para todo ahí después iban las comadres que nosotros les llamamos tía que una le lavaba la otra le cocía la otra planchaba y siempre estaban ahí ayudando después venían unos médicos de buenos aires con traían tacho y juntaban la hiel de la vaca que dice que eso llevaban y llenaban los tanques hasta que se llenaban el tanque después lo mandaban por la por el ferrocarril que eso dice que en buenos aires sean las vacunas vacunas inyecciones no sé qué hacía con ese con ese líquido de la hiel increíble todo eso sí y la casa estaba cerquita de donde trabajaba don santos y teníamos la casa de la familia tenía una casa con tres dormitorios por eso te digo que tenía todo este de los tejidos de la fiembrera eso que es esa mosquitera ajá todo eso teníamos las puertas nosotros sobre la puerta que tenía arriba de esa tenía ese como mosquitero que no entre las moscas claro igual en la playa donde se carneaba se limpiaba todo se higienizaba y se bajaban las cortinas todos los días todos los días todos los días eso eso era lo primordial pero lo que nos reventaba era llenar los tanques a pulmón con la bomba y por eso iban los chicos y nos ayudaban y nosotros todos le dábamos de comer le dábamos siempre algo y este porque no 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 había para motor después por ahí consiguieron un motor y pusieron un motor para nosotros saltamos una pata de alegría porque imagina lo que era bombear y en llenar esos señores tanques de agua el sacrificio no y a dónde y a dónde era esa salida en el barrio en el barrio en la avenida era no era una calle pero se cruzaban las murgas se hacían topada así una venía y la otra iba era los amantes del tinto el barrio y los águilas negras y los amantes del tinto era tipo locales viste lo más popular claro casi siempre ganaban eso siempre bien vestidos así estaba al flaco la cuadra con los águilas negras al flaco eso lo hacían soft así y era y tenía muchos integrantes 40 50 60 veces cada mulga porque se armaba toda todo lo que tocaban y atrás se hacía una cola viste no era no era que iban moviéndose atrás los murgueros más chiquitos y siempre el mudo y eso iba cuidando atrás para estar más chiquitos y así se hacía y el vestuario y la pizza y la ropa como hacían para comprar se compraba no sé cómo se hacía pero se compraba o se mangueaba claro se mangueaba también también el flaco la cuadro me falta la camisa teñía la camisa teñía los amantes del tinto a las 4 de la tarde salía a manguear íbamos por los barrios y llegábamos a cualquier casa y les tocaba y ellos resistaban le daban vino le daban coca con él le daban unos pesos y después ya quedamos vestidos para la noche para la noche había que salir del corso y el corso y nosotros no daban coca y tomábamos chico eran chico claro y bueno y se había todo un preparativo previo a la tarde esa era la previa la previa y el barrio ahí todos los vecinos al costado de la calle con sus sillas o reposeras sacaban todo para afuera y el que tenía almacén o algo sacaba mesa para afuera y la gente sentaba y tomaba y si no había una comisión no me acuerdo cómo se llamaba comisión de carnaval comisión de corso su comisión de corso les cobraba un cacha así viste a cada negocio para que puedan vender se llenaba la famosa también existía la famosa mesita ratona esa con la silla de madera te acuerdas que se doblaban claro esa que se doblaban se abría la mesa así 4 mesas y la silla y cuando pisaste los 17 y los 18 ya apuntaba para otro lado con la música y si bueno ahí teníamos no pero el frutilla siempre existió viste el grupo si éramos los tres nomás vos el Dari y el Piti el Dari y el Piti los tres nomás los tres en tu vida el Dari era firmado a Terenzano porque estaba el padre ah tenías razón dijimos un día y el Piti vino de Buenos Aires uno hermanos juntamos los tres como le ponemos y no se viste que se yo y el padre de Dari tenía todas las vueltas tenía frutillas plantadas y se iba trepando por el cerco claro todos plantas frutillas viste y se hace así y me acuerdo Dari era todo live viste y cuando murice dice como lo van a poner a un grupo el grupo no se no sabemos los terenzen decíamos nosotros terenzen bueno pasado más o menos no dice no le gustaría ponerle grupo frutillas y porque y mire todo lo que estaba lleno de frutillas, ya para comer, quedamos todos de acuerdo y ahí le quedo ¿Y cómo era? ¿Vos cantabas el Dari? Yo y el Dari cantábamos, tocábamos el instrumento y cantábamos. Toda música del recuerdo era... Era culto, los linces, todo eso. Era culto, los linces, todo bombada. Esa era la música del Dari. ¡No lo lo llevamos! Protaración del Dari. ¡No lo llevamos! ¡No lo llevamos! Voy a entrar su data ¡Toda esta llave! ¡Bien!